Bienvenidos a este capítulo de historia to take away. Ya sabéis, nosotros preparamos los contenidos para que vosotros os los llevéis y los utilicéis cuando queráis. Este material pertenece a nuestra sección preparando la EBAU para la web y canal de YouTube Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Comenzamos! El vídeo de hoy es el segundo que dedicamos al tema 16, la Guerra Civil Española, en el que vamos a analizar las fases de este conflicto. Como recordaréis del vídeo anterior, una vez que se produce la sublevación, el 18 de julio de 1936 se va a dar inicio a la Guerra Civil. La primera de esas etapas será la llamada Guerra de Columnas, entre julio y noviembre de 1936. Se llama así porque las columnas eran unos pequeños ejércitos de 2-3.000 soldados con pocas armas y que se desplazaban en camiones o autobuses hacia los diferentes frentes para estabilizarlos. Las columnas sublevadas salieron del norte de España y de Sevilla en dirección a Madrid con la intención de tomar la capital, mientras que las republicanas salieron de Barcelona para frenar el avance en Aragón y defender la capital. El pueblo de Madrid tuvo un papel decisivo en esta primera fase que consiguió repeler el avance sublevado gracias a la ayuda de las brigadas internacionales y de una parte de la columna Durruti que marchó a Madrid a defenderla. El lema No pasarán triunfaría en la capital madrileña. La ayuda internacional ya era una realidad en la Guerra Civil Española. Por un lado la Unión Soviética apoyaba al bando republicano y por otro lado la Alemania nazi y la Italia de Mussolini al bando sublevado. Otros países como Francia y Gran Bretaña, tras pensarlo mucho, decidieron firmar y formar parte del Comité de No Intervención. El fracaso en la toma de Madrid por parte de los sublevados da paso a una guerra larga y a una nueva fase del conflicto, ya que la República mantenía el litoral agrícola, gran parte de la flota aérea y naval y los recursos del Banco de España. En esta nueva fase del conflicto se inicia una exitosa campaña por parte de los sublevados en el norte. Este éxito se debe en gran medida a actuaciones como el famoso bombardeo de Guernica, llevado a cabo por la legión cóndor nazi que utilizaba España como campo de pruebas para la futura Segunda Guerra Mundial. En su camino hacia Madrid, las tropas sublevadas también controlaron casi toda la mitad occidental del país y aunque volvieron a fracasar en los alrededores de Madrid, en las batallas de Jarama y Guadalajara, consiguieron reducir la influencia del ejército republicano que no consiguió ampliar el frente en Teruel. En la tercera fase, el liderazgo de Francisco Franco es ya indiscutible, pues al fallecimiento de los generales Sanjurjo y Godet al principio del conflicto, se une en julio de 1937 el del director del alzamiento, el general Mola. De esta forma, Franco se convierte en el único líder del bando sublevado. Como vimos en la etapa anterior, las derrotas republicanas, tanto en el frente aragonés, en Teruel, y en los alrededores de la capital, en Brunete, van a permitir el acceso de los sublevados hacia el Mediterráneo con el propósito de aislar Cataluña y acercarse a Valencia, ciudad en la que se había refugiado el gobierno republicano al principio del conflicto. En este periodo, tiene lugar la famosa y sangrienta Batalla del Ebro, que duró aproximadamente unos cuatro meses, entre julio y noviembre de 1938. En esta batalla, que inicialmente fue controlada por los republicanos, pero que finalmente ganaron los sublevados, se va a poner fin a la resistencia republicana en el Mediterráneo. De hecho, ya en julio de 1937, el presidente de la República, Manuel Azaña, realizaba un discurso en el que parecía ya que asumía la derrota y pedía al pueblo español que fuera capaz de reconciliarse tras el conflicto. Os recomendamos visitar la web Aprendo en Casa para ver un comentario profundo de este texto del discurso de Manuel Azaña. Pero la guerra llega a su fin. La encomiable capacidad de resistencia del ejército republicano no da más de sí y son incapaces de compensar la enorme ventaja que ha acogido el ejército nacional. Entre enero y febrero de 1939 cae Barcelona y el resto de Cataluña. Entre febrero y marzo el resto del Mediterráneo. Y finalmente las dos últimas ciudades, Madrid el 28 de marzo y Alicante el 30. En esta ciudad se habían refugiado los últimos republicanos con la esperanza de huir por mar. El 1 de abril de 1939 se emite el último parte de guerra que confirma la victoria de Franco y del bando sublevado. Bien, pues hasta aquí hemos visto las fases de la guerra civil. A partir de ahora nos centraremos en conocer qué pasó más allá del frente, en las zonas republicana y nacional. Pero eso ya lo veremos en el próximo capítulo de Historia to Checkaway. No dejéis de seguirnos. ¡Hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.